Por fin llegó el mundial de Qatar 2022 y varias personalidades han asistido para darnos su versión de este, entre ellos varios influencers que buscan mostrarnos una cara de vértiga del evento, entre ellos está Jimmy de Pongamos la Prueba, quien recibió su primer reto al llegar al hotel y tuvo que poner a prueba algo. Acabo de llegar a mi hotel aquí en Qatar y tengo mucha sed, pero la única botellita que veo es esto, alguien sabe si esto será agua o será algo así como pinol, bueno pues como diría Jimmy, pongámoslo a prueba, no huele a pinol, eso si no huele a pinol, pero miren como se ve. ¡Gracias!